¿Qué vas a hacer si me encontras en la calle? ¡Shh! 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 Decime, decime qué vas a hacer. Decime qué vas a hacer. Decime qué me vas a hacer. Que me vas a matar, dijiste? ¿Dijiste que me vas a matar? Me quisiste cagar a trompada recién ¿Qué pasa que no te haces malito ahora? ¿Eh? Vení, márchese, ¿qué me vas a hacer si me encontras en la calle? Basta, Sergio, basta. Decime, Marchese. Basta, Sergio. Repetime lo que me hiciste recién. ¿Eh? Repetímelo. Repetímelo, Marchese. ¿Tenés huevos? Decímelo acá, vení. Sergio, basta. ¿Y usted, que es la mujer? ¿Qué me dice que me quiso cagar a trompadas? Señora. Sergio, tranquilizar. Señora, ¿qué me dice que me quiso cagar a trompadas? ¿Usted vio lo que me hizo? Usted es la madre de Marchese. Jueza de paz. ¿Qué me vino a decir, señora? Fue la jueza de paz antes de Fioranero. Fue la jueza de paz. Sí, no. Basta, Sergio. ¿Usted es la esposa de este hombre? No, no. Sergio, pará, pará. Se va, se va. Pero como de tanta valentía... Basta, Sergio. ¿Dónde quedó, señora? Terminala, Sergio. Terminala, Sergio, porque mañana no jalo. Terminala, terminale. Ahí está. Este señor, Marchese. Basta, Sergio. Ahí viene. A ver. Terminala para adentro, Sergio. Terminala. A ver si va a cumplir con lo que dice. Me va a matar. Sergio, no. Me va a asesinar. Sergio, basta. Aguantate la que te espera, Marchese, ¿eh? Basta, 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 basta. No, 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 no. Sergio, Sergio. Sergio, basta. Deja, deja. Deja. Deja.